Gracias por ver el video. Muy estrecha con todas las autoridades estatales y municipales, más allá de la razón partidaria o de origen que tenga. Lo importante es que a través de una adecuada y eficiente coordinación de esfuerzos podamos lograr mayores beneficios, acciones, proyectos en beneficio de los mexicanos. Hay que reconocer que en el 2011 y 2012 tuvimos las peores sequías que por varias décadas nuestro país hubiese enfrentado y que las consecuencias lamentablemente han sido también graves. Para hacer frente a la sequía y otros fenómenos naturales vamos a aplicar algunas medidas concretas que hoy les quiero compartir. Primero, vamos a respaldar a todos los productores con seguros catastróficos en el territorio nacional. Una superficie de 400 mil hectáreas y 220 mil cabezas de ganado serán las que se estén asegurando aquí en Zacatecas. Segunda acción y aprovechando que está aquí el titular de la Zagarpa, don Enrique Martínez, le quiero instruir para que de inmediato echemos a andar el Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Este fondo debe echarse a andar de inmediato y le instruyo para que en coordinación con las autoridades locales preveamos las acciones que nos permitan prevenir y no lamentar los efectos climatológicos que habrán de afectar la productividad del campo. Una tercera medida que quiero anunciar aquí en Zacatecas es la creación de un programa nacional contra la sequía, cuyo principal componente será primero el alertamiento y segundo la actuación temprana para prevenir y actuar oportunamente ante eventuales contingencias climatológicas que vayan a afectar a la población y la productividad del campo. De manera muy particular hay un fondo previsto ya para que se pueda atender en alcance a este compromiso el restablecimiento de pequeñas obras hidráulicas y proyectos de zonas áridas a fin de captar agua. El paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión prevé para este propósito un presupuesto ya de 231 millones de pesos que serán dedicados a este propósito. No podría dejar de hacer referencia a un compromiso que hiciera con este municipio. Y que para tal propósito también nuevamente instruyo al director de la Conagua para que de inmediato en coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno municipal se ponga manos a la obra en lo que tiene que ver con el abasto suficiente de agua potable para el municipio de Fresnillo. A Zacatecas le agradezco su hospitalidad, le agradezco que hoy le den la oportunidad a su amigo de estar entre ustedes y desde aquí extenderle un abrazo cordial, fraterno y sobre todo de amistad para todos los zacatecanos. Muchísimas gracias.